Los ticos no podemos esperar a que se genere más violencia por la falta de disponibilidad de agua dulce. El lema del Día Mundial del Agua 2024 es Agua para la Paz. En los primeros meses del año hemos visto a muchos ciudadanos enojados por la falta de agua en sus viviendas. Abordaremos en lo que importa el tema de las aguas subterráneas en Costa Rica, ya que es el núcleo que puede salvar al país o arrastrar a una crisis de agua. Conversaremos con la geóloga Ingrid Parcas. Hola amigos y amigas, bienvenidas a Lo que importa, un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla. Y este tema, aguas subterráneas, es sumamente importante y ya va a ver por qué. Porque ese vaso de agua que quizás usted se toma todos los días requiere que sea potable, etc. Ya va a ver la importancia que tiene del tema. La invitada, un gusto tenerla aquí. Ella es Ingrid Vargas, es la coordinadora de la maestría en hidrogeología y manejo del recurso hídrico. Del posgrado de geología de la Universidad de Costa Rica, pero también ella es profesora de la Escuela Centroamericana de Geología. También es investigadora en esa misma unidad académica. Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Mire, las aguas subterráneas en el país, en Costa Rica, aunque tenemos abundancia de agua, ¿pueden estar amenazadas? Sí, efectivamente, en algunos sectores del país. Por ejemplo, en la zona de Guanacaste, donde hay acuíferos costeros que son de un tamaño reducido y también hay un uso intensivo en algunos lugares. A mí me gustó alguna frase cuando conversamos y nos pusimos de acuerdo para la entrevista, en donde usted habla que el conflicto es el resultado de lo que no se ha hecho en Costa Rica. Y me encantó, porque vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el problema medular que tienen las aguas subterráneas? ¿En qué estamos fallando como país para no atender eso que es importantísimo para que los acuíferos puedan tener agua potable? Bueno, en realidad, hay algunas cosas que deberían de mejorar. Por ejemplo, el tema de la gobernanza, que tiene que ver con todo lo que es la regulación, el uso, el manejo, la gestión propiamente del agua subterránea. Eso debe mejorarse porque tenemos una dependencia como país hacia el uso de agua subterránea para diferentes actividades, para riego, para consumo humano, usos agropecuarios, agroindustriales. Y falta hacer más investigación y también hacer una mejor gestión, planificar todo lo que es el uso, la extracción del agua subterránea. ¿Usted nos podría definir qué se entiende por agua subterránea? Creo que una gran mayoría tal vez podemos tener una idea de qué es, pero tal vez para que usted sea más específica y nos pueda aclarar. Bueno, el agua subterránea es un agua que está en el subsuelo, está debajo de nosotros en algunos sectores. Se ha acumulado ahí a lo largo de un proceso como parte del ciclo hidrológico. Se da la precipitación, hay parte que se va o transpira de esa agua captada por las plantas, luego es liberada la atmósfera. También está el proceso de escorrentía, que es cuando el agua, después de un aguacero o durante el aguacero fluye sobre la superficie del terreno y se va infiltrando. Entonces, una vez que las plantas han tomado el agua que necesitan para sus procesos metabólicos, si hay un excedente, esa agua comienza a moverse verticalmente a través de los espacios, las fracturas, espacios vacíos en las rocas y medios geológicos y si se dan las condiciones adecuadas, entonces se recarga el agua subterránea. Y estando ya en ese lugar que llamamos acuífero, es un reservorio subterráneo, el agua se va a mover en algunos casos lentamente, en otros casos un poquito más rápido y esa agua va a alimentar, puede alimentar ríos, por eso hay ríos en Guanacaste que no se secan en la época seca, porque están siendo alimentados por acuíferos y también la podemos utilizar para riego y otros usos que mencioné mediante la construcción de pozos. Naturalmente puede descargar también como manantiales, que son muy utilizados en Costa Rica, por cierto. Usted me había pasado una información y decía que en realidad había como cuatro pilares o factores que estaban incidiendo sobre la crisis del agua a nivel mundial y sobre todo de las aguas subterráneas, que era la pobreza hídrica, el agotamiento de los acuíferos, la contaminación de las aguas subterráneas y el daño ecológico. Empecemos, aquí en Costa Rica hay pobreza hídrica, yo creo que no, ¿verdad? Porque tenemos muchas fuentes de agua, ¿cómo está Costa Rica en cuanto a ese aspecto? Bueno, en cuanto a ese aspecto, este término se ha aplicado más que todo a zonas donde hay periodos muy largos, sin lluvia, qué sé yo, el norte de África, algunas partes de Centroamérica, porque, por ejemplo, Guanacaste es una partecita del corredor seco centroamericano y ya hemos visto que en algunos años ha habido escasez de agua, ¿verdad? Pero este término aplica más que todo a lugares en donde prácticamente ya no hay recarga acuífera. El agua que están utilizando se recargó en otra época, en otro tiempo geológico, y el acceso o la forma en que se extrae el agua por pozos no se está dando tal vez como debería, ¿verdad? El caso más extremo es el norte de África. Sí, aquí en Costa Rica no tenemos eso. Yo diría que no estamos en esa situación. Pero podríamos estar. Pero podríamos llegar porque hay acuíferos que ya están siendo sobreexplotados y ya están regulados. Ya el Senado dijo, bueno, estos acuíferos no se recomienda que se extraigan o que la extracción sea regulada exclusivamente para lo que es abastecimiento público, ¿verdad? O sea, no es tan crítico el asunto como otras latitudes, pero sí tenemos zonas donde ya hay problemas. Tenemos que hacer una pausa casi ya, pero ¿se están respetando esas decisiones de Senara? Bueno, en teoría sí, ¿verdad? En teoría sí. Vamos a quedarnos ahí con la expectativa. En teoría sí, pero ya regresamos con más del tema en nuestro segundo bloque. Estamos de regreso con lo que importa. Bueno, y quedamos con el tema o el punto de que en teoría sí se respeta. Pero ¿por qué esa duda? Bueno, lamentablemente esa duda existe porque se sabe que hay perforación ilegal en Costa Rica. Entonces, de hecho, no está como bien cuantificado la cantidad de pozos que se hacen ilegalmente. En Costa Rica tenemos una ley de aguas que establece que el agua es de todos, el Estado la administra y la concesiona. Entonces, para construir un pozo hay que solicitar un permiso de perforación. Se construye el pozo, se entrega un informe y después se solicita la concesión de aguas para lo que es el aprovechamiento. Entonces, sí se conoce que hay perforación ilegal en el país. Entonces, por eso lo dije, ¿verdad? Pero sí existe también una necesidad de que haya más control sobre lo que se está extrayendo, lo que es la medición in situ de cuánto se extrae de cada pozo. ¿Y a quién le toca supervisar eso? Lo que es la extracción, bueno, eso, el ente que otorga el permiso o la concesión es la dirección de agua del MINAE. Es ese ente que le toca esa parte, digamos. Bueno, pero efectivamente a veces sucede que el MINAE tiene a cargo demasiadas actividades relacionadas con el agua, con el bosque, con la minería, son muchísimas las actividades. ¿Será que no tiene el suficiente recurso? Bueno, podría ser, pero ellos tienen el canon de aprovechamiento, ¿verdad? Cuando se solicita la concesión y se otorga, entonces la persona que obtiene la concesión tiene que pagar por ese aprovechamiento. Es un recurso que ingresa y que tiene que luego invertirse en esa parte, ¿verdad? Lo que es todo el funcionamiento, la parte de regulación, de controles, para eso es ese canon. Sí, y de todas formas la ley de ambiente dice que es de dominio público y que además es un bien social, el agua para todos los costarricenses. Sí, debe administrarse bien. Por suerte se aprobó en el 2020, bueno, una modificación al artículo 50 de la Constitución donde se dice que toda persona tiene derecho, acceso a agua potable, ¿verdad? Y de calidad. Entonces debe de cumplirse con eso. Pero efectivamente, si no cuidamos los acuíferos en el agua subterránea, va a llegar un momento en que efectivamente, haciendo eco de agua para la paz del Día Mundial del Agua de este 2024, podríamos perder esa paz como ya lo están perdiendo muchos vecinos del área metropolitana, en donde se han visto sin que les llegue agua, que los recortes de agua son constantes, porque efectivamente el área metropolitana carece de suficiente agua. Bueno, sí, la presencia de conflictos existe en el país, se han dado por diferentes razones, unas por lo que es propiamente el abastecimiento, otras por violación a zonas de protección y también lo que tiene que ver con disposición inadecuada de aguas residuales. Básicamente en esa línea van las denuncias o la estadística en cuanto a problemas, ¿verdad? Se generan tensiones porque a veces no se está cumpliendo esas leyes que están establecidas, ¿verdad? Tenemos la ley de aguas, tenemos la ley de biodiversidad, tenemos la ley forestal, que yo creo que es una de las leyes que más se incumplen diariamente en este país, porque no se respetan los retiros de los ríos y también en zonas de captación, por eso han habido también problemas de contaminación, que es otro gran tema también. Y en cuanto a las zonas de captación, la delimitación, eso le toca al MINAE supervisar que se cumplan con lo que dice la ley. Sí, en realidad, bueno, tenemos la ley de aguas que establece que las captaciones tienen que tener los manantiales, un retiro de 200 metros, ¿verdad? Un retiro y una protección de las captaciones para abastecimiento. En lo que son las riberas de los ríos, por ejemplo, depende si estamos en una zona urbana o en una zona rural, así se establece 10 metros en zonas urbanas, cuando el terreno es plano, 15 metros en zonas rurales y cuando ya el terreno es más quebrado son 50 metros. Entonces, hay construcciones en esas zonas, hay mucha invasión de esas zonas de protección y también lo que es las captaciones, también hay invasión de esas zonas, no se han definido, o a veces están definidas en el papel, pero la implementación cuesta mucho porque son en algunos casos propiedades privadas, ¿verdad? Los operadores de agua tienen sus terrenos donde está la captación, pero en pocas ocasiones se tienen terrenos así que abarcan esos 200 metros, entonces muchas veces 200 metros están incluyendo propiedades que no son del operador de agua y entonces tiene que llegar a un proceso de compra, de expropiación, etcétera, que es complejo, ¿verdad? Porque tiene que ver con el uso del suelo, con la dinámica social que hay en las cuencas. De acuerdo a su conocimiento, el área metropolitana puede tener más áreas donde se puede dar filtraciones de contaminantes que no son aptos para la salud humana. Bueno, los contaminantes ingresan al agua subterránea por las mismas rutas en donde ocurre la recarga acuífera, entonces cuando el agua se filtra por esos espacios vacíos en superficie y se va moviendo el subsuelo, por esos mismos caminos pueden ingresar los contaminantes, entonces sí existe esa posibilidad, ¿verdad? Yo quisiera volver a Guanacaste, porque no sé si tengo yo esta información correcta, pero Guanacaste es la zona del país en donde existen más problemas en cuanto a abastecimiento de aguas y por ende hay, bueno, como usted también explicaba, hay menos posibilidades de obtener más recargas de los acuíferos de aguas subterráneas. Sí, es complejo en realidad la situación de Guanacaste porque a partir de la década de los 80 se comenzó a dar todo este impulso al turismo, no se planificó muy bien todo ese crecimiento y lamentablemente mucho del turismo es a gran escala, son megaproyectos que se instalan y hacen un uso grande del agua, entonces no se previó eso, comienza como a darse todo simultáneamente, se construyen pozos, se amplían la cantidad de terrenos que se dedican para piscinas, para campos de golf, etcétera, es una zona, es la zona menos lluviosa del país, entonces en verano hay un uso intensivo del agua y la mayor parte del agua que se usa es agua subterránea. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con el tema. Y continuamos con el tema aguas subterráneas aquí en Lo que importa por Canal 15 UCR, entonces hablamos, hemos venido hablando de los conflictos, ¿quién es, los operadores, qué responsabilidad tienen, tanto acueductos y alcantarillados como las asadas? Bueno, en el caso de Guanacaste alrededor del 60% del abastecimiento lo tiene la IA, lo que son centros de población grande, digamos, Liberia, la parte de Santa Cruz, pero también hay asadas, como un 30% son asadas, hay algunos poquitos acueductos manejados ahí en condominios que es como, digamos, un poco privados, para así decirlo. O sea, que hay agua privada aquí en Costa Rica. Bueno, eso es un tema complicado, pero hay condominios en donde se organizan, digamos, las personas que están a cargo del condominio y tienen sus pozos para abastecer las casas que están ahí y no están con la afiliación de asadas, ¿verdad? Porque las asadas sí tienen una conexión directa con la IA. O sea, firman un contrato, tienen un convenio de delegación y ellos administran localmente lo que es el servicio de abastecimiento, pero pertenece a la IA, ¿verdad? Entonces, hay lugares en Guanacaste donde son pueblos pequeños y el agua es administrada por alguna asada y cuando llegan estos proyectos grandes, entonces, ahí es cuando se han generado conflictos, ¿verdad? Porque la demanda de agua aumenta y el recurso que hay es limitado. En estos lugares casi siempre son cuencas hidrográficas pequeñitas que tienen una capacidad de captar agua, precipitación limitada, acuíferos muy reducidos y al ser estos proyectos tan grandes no da abasto, ¿verdad? Y ahí se han generado también más conflictos por eso y muchas veces porque estas comunidades a veces no han recibido como el apoyo técnico legal por parte de la IA y cuando llegan estos proyectos, entonces, casi que son exigidos a dotarles de agua, ¿verdad? Siendo las aguas subterráneas un recurso estratégico, por todo lo que usted ha enumerado, por lo que he leído, falta planificación en este país, urge la planificación, pero ya nos pareciera como que nos agarró un poco tarde. Sí, pareciera que sí, pero es que es muy complejo porque el agua tiene que verse desde una perspectiva como transversal, si nos imaginamos una cuenca hidrográfica, hay una serie de actores sociales, políticos que intervienen y que hacen uso del agua, entonces ahí es donde entra el tema de la gobernanza, la importancia de que haya, en Costa Rica existe un ente rector en materia ambiental, en materia de recursos hídricos es el MINAE, pero hay diferentes instituciones que tienen que ver con lo que es el suministro de agua potable, la realización de investigaciones de los acuíferos, etc. Entonces, sí ha costado como que se dé esa coordinación interinstitucional y también que se involucren a las comunidades y las asadas y los operadores de agua. En realidad, las decisiones no deben de tomarse en una línea en lo que es el recurso hídrico, es muy importante que se participen todos esos actores que mencioné. En cuanto a las aguas subterráneas, en otras partes, en el Caribe, ¿cómo se encuentran? ¿En qué estado están? Bueno, el Caribe no se ha estudiado tanto como la zona de Guanacaste y el Valle Central, que es quizás donde se ha hecho más investigación desde el punto de vista hidrogeológico, que es el área de especialización de que estudia el agua subterránea. En la zona de Atlántica, al ser una zona donde hay una precipitación, digamos, más continua en el tiempo, en el año hidrológico, se ha usado mucho lo que es el agua superficial. No obstante, hay lugares, hay comunidades que sí utilizan también el agua subterránea, que captan manantiales y algunos ya están haciendo pozos, pero sí se ha visto que por las condiciones geológicas que hay ahí, los pozos no tienen una producción tan grande como los que puedan haber, por ejemplo, aquí en el Valle Central, que es otro contexto geológico. Entonces, es un poco más limitado y también hay algunos aspectos que tienen que ver con la calidad, la condición de esa agua subterránea, que se mueve más lentamente, interactúa más con el medio geológico y entonces se cargan algunos elementos, por ejemplo, el hierro, el manganeso y el aluminio también y en algunos casos esa agua ya no es potable, hay que tratarla antes de suministrarla a la población. Eso ocurre en algunos sectores de la zona atlántica y también tenemos condiciones similares en el Pacífico, la zona esparso, brotina, que hemos estado estudiando. No quiero terminar este programa sin que por lo menos dedicamos unos dos minutos a la parte de plaguicidas, porque la zona del Caribe y también hacia la zona sur, uno de los grandes problemas, bueno, en realidad por todo el país hay ese problema que son los plaguicidas, pero sabemos que está aquella comunidad del Cairo, hay una serie de comunidades que han estado sufriendo por la situación de la contaminación de plaguicidas, el agua no es de calidad y ¿cómo ve usted eso y que se pueda resolver y que realmente se pueda planificar? Sí, lamentablemente esa es otra problemática que hay en torno al agua subterránea, yo me refería antes a lo que es la contaminación natural o geogénica, pero sí tenemos la contaminación ya causada por el ser humano y en la zona norte, en la zona atlántica, bueno, en la zona sur también hay cultivos extensivos que utilizan muchos agroquímicos y bueno, ya también ha pasado casos de contaminación, inclusive en la zona de Cartago, en Cipreses, Oriamuno, en donde no se han respetado las zonas de protección de las captaciones y tampoco se han definido en muchos casos los tubos de flujo, que es la zona por donde se mueve el agua subterránea que alimenta a un pozo o a un manantial y al no haber un adecuado, una adecuada planificación del territorio, se han contaminado algunas fuentes, ¿verdad? Ese aspecto es muy complejo porque tenemos 84 cantones en el país y alrededor de 43 son los que tienen planes reguladores, el resto que es casi la mitad no tienen plan regulador, el plan regulador es justamente un plan de desarrollo donde se establecen las zonas que deben dedicarse a la protección, zonas para usos residenciales, etcétera, y eso no está. Entonces, al no existir eso, han faltado controles, digamos, desde el punto de vista del Ejecutivo, porque la frontera agrícola se alcanzó hace tiempo y hay poco control sobre la actividad de agricultura extensiva en estas zonas. Bueno, se nos fue el tiempo, pero termino con sus palabras. El conflicto es el resultado de lo que no se ha hecho y ahí lo estamos, usted lo ha dejado expuesto en muchos de los casos que nos ha contado, cómo está la situación, falta de planificación, falta de planes reguladores, en fin, el agua subterránea tenemos que protegerla. Muchísimas gracias a Ingrid Vargas por acompañarnos, geóloga, ella es experta en el manejo del recurso de hidrología, específicamente por la maestría que coordina y por su especialidad. A usted le damos las gracias por haber estado con nosotros y continúan con la programación del Canal 15 OCR. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.